Ya no me estimes, solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina, vendes fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder Busca la serpiente, algo diferente el árbol le da igual Nada te encuentra pues, solo alguien que espera a veces los demás Y blancas huellas de tus pies, que el lento borra cada vez Una y otra vez, este no lo ves, no, si no quieres Otro amor prohibido, un gesto escondido en mi corazón Dentro del abrazo, lejos del aplauso, nace una canción Y blancas huellas de tus pies, que el lento borra cada vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no lo ves, no, si no quieres Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no, es que no lo ves No lo ves, no, 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 no No, 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 no Es que no lo ves Es que no lo ves Es que no lo ves